En este vídeo he decidido centrarme en la palabra reason en inglés, la palabra razón. Lo primero de todo no caer en la trampa de si queremos decir no tienes razón en inglés no se puede traducir esa frase literal. No podemos decir no tienes razón, no tienes razón o tienes razón sería you are right o you are wrong. Así que cuidado en esas frases que en esos momentos la palabra reason no se utiliza. La pregunta es ¿cómo utilizamos reason? Por ejemplo, la razón por la que ellos no vinieron fue debido al dinero. Reason en uno de sus usos se utiliza para decir el motivo, cuál es la explicación, la razón. La razón por la que ellos no vinieron fue el dinero. Y hay cuatro maneras que tenemos que aprender a utilizar reason. Cuatro estructuras, las cuatro son igual de válidas, una es más compleja que las otras. La primera manera es decir un why, después de reason. The reason why they didn't come was because of the money. Aquí tendríamos una manera con el why. La segunda manera sería con un that. The reason that they didn't come was because of the money. O incluso sin that. The reason they didn't come was because of the money. La tercera que viene ahora sería de una manera más formal. La razón por la cual ellos no vinieron, literal. The reason for which they didn't come for which. Y la última, la más compleja, sería solo diciendo for. Como es una preposición, luego los verbos van en ING. Sería the reason for a. Y ahora no puedo decir they después de preposiciones them. Y en negativa no puedo decir didn't después de preposiciones not. The reason for them not coming was because of the money. Y como ya dije en un vídeo hace mucho tiempo, después de una preposición, si yo quiero que la frase sea formal, en vez de them, podría decir they're. The reason for they're not coming. El link de esa explicación lo dejo aquí. Y a partir de este momento, hasta el final del vídeo, una vez ya sabemos la estructura, voy a hacer varias o bastantes frases con colocaciones típicas de reason. Por ejemplo, por alguna razón, for some reason. Sin ninguna razón aparente, for no apparent reason. Hay muchos bloques y colocaciones típicas con reason. Y os las voy a mostrar. Así que ahí va este listado de frases. La máquina dejó de funcionar sin ninguna razón aparente. The machine stopped working for no apparent reason. Él dejó de hablar con ella y no había ninguna buena razón para ello. He stopped talking to her for no good reason. Ella se fue de casa pronto por una razón que no desveló a nadie. She left the house early for a reason that she wouldn't disclose to anyone. Por alguna razón, él parecía nervioso sobre la presentación que se le venía. For some reason, he seemed nervous about the upcoming presentation. No tengo ninguna razón en particular para dudar de su sinceridad. Ahora viene una expresión que es for reasons best known to. Todo eso se tiene que decir literal y al final decir de quién. Myself, yourself, himself. Un pronombre reflexivo. Él dejó el proyecto por razones que sólo él sabía. También se utiliza reason con la palabra behind, la razón detrás de lo que algo ha pasado. ¿Cuál es la razón que hay detrás de eso? Había un número de razones detrás de su salida, de que se fuera. There were a number of reasons behind her departure. Por razones de, for reasons of. Los documentos son guardados fuera del sitio por razones de confidencialidad. So, the documents are stored off-site for reasons of confidentiality. También se puede utilizar para responder y decir por ninguna razón. ¿Por qué estás preguntando por el paradero de Mónica? Y dices, por ninguna razón. Curiosidad. También se puede utilizar con la idea de debido a, por razón de. Debido a su edad, él fue eximido. No tuvo que hacer el test físico requerido para el trabajo. By reason of his age, he was excused from the physical fitness test required for his job. ¿Son estas todas las maneras que podemos utilizar reason? No. Hay más. La que viene ahora es all the more reason. Es como si decimos, tienes que estudiar para esos exámenes. Y dices, pues estos exámenes son para esta semana. Y respondes, pues todavía más razón para que empieces ya a estudiar. ¿Ese todavía más razón hay para que hagas algo? All the more reason. Su dedicación para aprender el idioma crecía cada vez más cada día. Her dedication to learning the language grew stronger every day. Y su próximo viaje a Francia, el hecho de que tenía que hacer un viaje a Francia, eso era un razón de más de que practicara a tope. En her upcoming trip to France was all the more reason to practice diligently. Have reason to believe. También es un bloque típico. Tengo razón para creer. Tengo razón para creer de que el proyecto se completará, se terminará antes de lo que está acordado. So I have reason to believe that the project will be completed ahead of schedule. Ella tiene muchos motivos para celebrar sus logros. She has every reason to celebrate her achievements. También con razón o sin razón. With reason or without reason. Con razón, él no aceptó la oferta. With reason, he declined the offer. O sin ninguna razón, él salió enfadado de la habitación. Without reason, he stormed out of the room. Lose your reason. Perder tu razón. Cuando alguien loses their reason, lo que hace es que deja de pensar de manera racional, de manera lógica. Cuando estás bajo presión, pierdes tu razón y actúas de manera impulsiva. When you are under pressure, you lose your reason and act impulsively beyond all reason. Más allá de toda la razón. Se utiliza para decir que algo está fuera de los límites razonables o que supera cualquier explicación lógica. Te has pasado. Sus gastos excesivos eran irracionales. Considerando sus ingresos para lo que él ganaba, sus gastos, la cantidad de dinero que gastaba. No había lógica en eso. Se gastaba demasiado. His struggle and spending was beyond all reason, considering his income. Vamos llegando ya hacia el final. Hay unos collocation in yours. Hay ciertas palabras que también quedan bien con reason, que es listen to reason, see reason, y open to reason. A pesar de mis esfuerzos por calmarlo y presentar una solución racional, él rechazó hacerme caso. Rechazó escuchar el argumento razonable que le había dado. So, despite my efforts to calm him down and present a irracional solution, he refused to listen to reason. Otra manera de decir que lo que alguien te está diciendo al final lo aceptas, entras en razón, es see reason. Por ejemplo, let's drive through the night. It'll be fun. Vayamos en coche por la noche, será divertido. Y la otra persona le responde, yo no creo que es buena idea, conducir cansado es peligroso, deberíamos parar y descansar. I don't think it is a good idea. Driving tired is dangerous. We should stop and rest. Y el amigo dice, pero alcanzaremos nuestro destino más rápido si no paramos. But we will reach our destination faster if we don't stop. Y al final le dice el otro amigo, yo te entiendo, pero la seguridad debería ser lo primero, así que espero que entres en razón en hacer unos descansos. I understand, but safety should come first. So I hope you see reason in taking some breaks. Estar abierto a la razón y no tener la mente cuadrada es esencial en cualquier debate. Being open to reason is essential in any discussion. Estoy dispuesto a satisfacer, a aceptar tus solicitudes dentro de lo razonable. So I am willing to accommodate your requests within reason. La palabra appeal to reason se utiliza para presentar un caso o hacer un argumento que esté basado en la lógica. Es decir, que cuando alguien appeals to reason, y veamos eso en inglés, significa que esa persona está convenciendo a los demás por medio de usar una explicación lógica. The scientists made an appeal to reason by presenting meticulous data and logical deductions to support a groundbreaking theory. Penúltima, la actuación del mago parecía que desafiaba a la razón. So the magician's performance seemed to defy reason. Y dejo para el final la estructura, it stands to reason, que es muy interesante de saber para un writing. Cuando queramos decir, es lógico que... empezar una frase así. Es lógico que, si invertimos más en educación, es probable que veremos una mejora en las tasas de alfabetización. It stands to reason, that if we invest more in education, it is likely that we will see an improvement in literacy rates. Llegamos al final de este vídeo. Yo diría ya que la mayoría de las colocaciones que se utilizan con la palabra reason están en este vídeo. Por tener una amplia variedad y no solo quedarnos con una frase sencilla y ya está. Si a alguien le surgen más maneras diferentes de utilizar esta palabra, las puede compartir en los comentarios, porque 100% habrá alguna más. Y bueno, como siempre digo, no dudéis, suscribiros al canal. Y si os ha gustado este vídeo, dadle like y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente año. ¡Gracias!